Procuro olvidarte Siguiendo la huella de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú conmigo Lo que haría Por no vivir así Por no sentirme así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche de un pájaro herido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú conmigo Lo que haría Por no vivir así Por no sentirme así Perdizo 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 Gracias por ver el video